Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa, y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy buenos días, ahora sí, le damos la bienvenida formal a esta edición de Periodismo a Diario, sin Hugo Grimaldi, de vacaciones, y como conductor subrogante, un servidor, Néstor Sibona, con todo el equipo del programa, que lo que apunta es no sólo a ordenarle el cúmulo de información diaria que hay en la Argentina y en el mundo, sino también darle valor agregado, explicar los por qué, las cosas son como son, o no son como deberían ser, e ir un poquito más allá de los títulos del impacto, y ver no sólo los efectos de los problemas, sino las causas también. Hoy, 11 de septiembre, Día del Maestro, un saludo a todos los que ejercen esa noble profesión, tanto Hugo como yo, que somos egresados del normal Mariano Acosta, lo sabemos muy bien, una profesión que fue perdiendo prestigio a través de las décadas, que tiene que ser jerarquizada, y que necesita, bueno, adaptarse al siglo XXI. Bueno, yo pensaba decir que necesitamos una educación, pensando más en Sarmiento que en Varadel, por citar dos extremos, pero Sarmiento, que fue un modelo exitoso de educación e inclusión social, de igualación de oportunidades, después de la ola inmigra, o en medio de la ola inmigratoria que hizo crecer a la Argentina, bueno, pertenece al siglo XIX, estamos en el siglo XXI, y muchos programas, métodos y contenidos de estudios, tienen poco que ver con el interés de los jóvenes, y sobre todo mirando un futuro donde la tecnología es un vehículo, no es el fin, pero es un medio que cambia muchas cosas, y hay que adaptarse a los cambios. Así que, un abrazo grande para todos los maestros, y yo me voy a tomar la licencia de nombrar a uno, a Eduardo Piacentini, que fue mi maestro de quinto grado, un maestro que tenía un trato y una calidad humana, a tal punto que nos invitó a festejar, no el 11 de septiembre, sino el 21 de septiembre, en su propia casa, vivía en Banfield, a todo el grado, y la verdad que estas cosas quedan en el recuerdo. Con Jorge Rousseler, repasamos los principales temas, hay todo un bloque que tiene que ver con la conflictividad social, el acampe, no me resisto a decir acampe porque no es un sustantivo, el campamento de Partido Obrero, una parte de Barrios de Pie, el sector piquetero menos dialoguista, con el gobierno, ayer también hubo piquetes de trabajadores, la central de trabajadores de economía popular, la que dirige Juan Grabois, que coparon tres shoppings para pedir la emergencia alimentaria, con la consigna vamos a volver, y el detalle de que Juan Grabois, el líder de esa central, dijo yo no tuve nada que ver, mañana el Congreso va a tratar la emergencia alimentaria, un proyecto que tendría un costo de 8 mil millones de pesos, el gobierno dijo que no lo va a bloquear, de hecho, Emilio Monzó habilitó el tratamiento, y paralelamente, mañana también, Alberto Fernández, se va a reunir en Tucumán, con el presidente de la UIA, con Miguel Acevedo, y con uno de los integrantes de la conducción de la CGT, quizá el más político de todos, y el más dialoguista, Héctor Daez, para hablar de este acuerdo de precios y salarios por 180 días, que ya se está dando como un hecho si Alberto Fernández asume la presidencia, insisto lo que decía hace unos minutos, estos acuerdos sirven si hay un programa económico sólido por detrás, para estabilizar la economía, para retomar el crecimiento, para los que todos que tienen plata, que están sentados arriba de la caja, se levanten y puedan, empezar a movilizarla, porque si no, las experiencias del pasado no fueron buenas. Hay un tema que tiene que ver con el sector externo, la Argentina empieza a vender harina de soja de China, es el primer país que le vende este subproducto con más valor agregado que el grano que exporta, que el poroto, dicho con más propiedad, y esto se calcula que puede vender 5 millones de toneladas por 1.600 millones de dólares anuales, una ventana que se abrió después de una negociación que lleva 20 años, Mauricio Macri dijo que era histórico, este acuerdo, y otra buena noticia que un tribunal de Estados Unidos no avaló la aplicación de aranceles al biodiesel argentino que llega a ese país, con lo cual también se abre la posibilidad de destrabar un mercado que se había complicado en el momento donde las ventas habían aumentado muchísimo. Otra noticia no está en la tapa de todos los diarios porque terminó tarde, fue el triunfo de la selección argentina en México, un triunfo realmente con un número sorprendente y por eso ya hablamos con nuestro especialista, con Gerardo Puig. Buen día, Gerardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Muy buen triunfo del seleccionado argentino por la contundencia, por las cuestiones positivas que tendrá para analizar de aquí al futuro Leonel Scaloni frente a un rival México que jugó con lo mejor que tenía a disposición Tata Martino, con habituales titulares y la verdad es que sobre todo el primer tiempo fue demoledor, en 40 minutos Argentina ganaba 4 a 0, tres tantos del autor Martínez, otro de Leandro Paredes de penal, un resultado extremadamente abultado que se explicó sobre todo en esa primera parte porque Argentina cada vez que atacó marcó. Sí, veía las estadísticas al fin del primer tiempo había 5 avances, 4 goles en una efectividad apagulante. Fue tremendo, o sea, hubo superioridad desde el juego pero el resultado y lo abultado de la diferencia se explicaba por eso porque Argentina logró marcar cada vez que atacó y México cometió horrores en defensa pero bueno, Argentina lo materializó y ya después en el segundo tiempo manejó esa diferencia con buena circulación de pelota la verdad cosas muy positivas repasando rápidamente Andrada el arquero se mostró muy seguro Ezequiel Palacios el chico de River que tuvo su chance finalmente lo hizo realmente bien bueno, ni hablar Lautaro Martínez que cada cosa que anduvo cerca la convertió en gol y de a poquito se va aceitando y cada vez más el andamiaje en la mitad de la cancha con Leandro Paredes que definitivamente se ha ganado el puesto de volante central Rodrigo Depol la verdad hay muchas cosas positivas de estos dos partidos de fecha FIFA para Argentina recuerden el primero empató sin goles con Chile y ayer goleó a México Te quiero hacer una pregunta Gerardo esta selección mexicana es de primer nivel o es la reserva digamos porque realmente yo te confieso vi el primer tiempo coincido con vos empecé a ver el segundo ahora la dinámica que tenía la selección argentina me hacía acordar viste esos entrenamientos de las escuelas de fútbol donde el rival son muñecos que están parados y los pases van perfectos porque nadie se interpone ahora no sé si esto creo que venía de ganar una copa regional la selección mexicana de Martino o los que jugaron ayer claro hay un dato Néstor que no es menor y que también es un elemento a la hora de analizar de hecho creo que lo ha repasado en alguna oportunidad el propio Tamartino y tiene que ver con la competencia que tiene México habitualmente México más allá de sus individualidades habitualmente se mide con seleccionados de menor relevancia los de la CONCACAF o los de Norteamérica digo Estados Unidos y la verdad es que ayer cuando vos repasabas los nombres eran futbolistas que habitualmente son titulares jugadores que tienen un largo recorrido pero ayer quizá no sea el partido de ayer el reflejo perfecto porque se dan a veces situaciones en las que te atacan dos o tres veces vos cometiste un par de errores te marcaron tres o cuatro goles en cuarenta minutos como ocurrió ayer y ya no hay partido y el partido se dibuja totalmente evidentemente lo de allá tampoco es medida no podemos decir que Argentina esté cuatro goles arriba de México y demás pero sí que se vio una diferencia importante significativa pero en cuanto a nombre Néstor que esa era tu pregunta el seleccionado mexicano de ayer era el que habitualmente viene jugando con Tata Martino que venía de ganar esa copa de oro y que había hecho que la gente sobre todo los mexicanos estén muy identificados con el equipo bueno habrá que ver qué pasa de aquí en más obviamente uno entiende que a mí me da la sensación que México va a seguir evolucionando de hecho lo venía haciendo y es cuando realmente bien se topó con una Argentina que fue extremadamente efectiva y le hizo pagar carísimo cada error que cometió sí a mí en el tramo que vi realmente me impresionó la dinámica de la seleccionada del pasecito y ir un poquito para atrás y ver si realmente parecía un equipo totalmente distinto de todas formas si te parás en un kiosco porteño ves que la etapa de los diarios solamente crónica logró ponerlo como título principal de etapa maravilla martrines titula bueno refiriéndose al triple marcador del ex jugador de Racing acá Rafael debe estar añorándolo impresionantemente a Lautaro ¿no? ya está ya se fue y sí lamentablemente ya nos dio muchas alegrías pero duran poco los jugadores estrellas en el fútbol argentino gran cambio todos los diarios lo de Lautaro Néstor Rafa que jugó apenas 45 minutos claro no salió a jugar el segundo tiempo pero se llevó la pelota por haber marcado tres goles claro pero te decía que en todos los demás diarios la foto empezando por Olé el diario deportivo pero también el diario popular Clarín y la nación es el triunfo de ayer que vos relataste prácticamente mientras se desarrollaba este triunfo histórico ahora supongo que te toca el turno de ver cuál es el próximo rival de la Argentina en este momento están enfrentándose los Estados Unidos y Francia a un partido parejo en 76-71 gana Estados Unidos cuando quedan un poquito más de 5 minutos así que es realmente interesante para saber cómo viene desarrollándose el Mundial de China y sobre todo cuál será el próximo rival del seleccionado de Sergio Hernández que muy merecido tiene haber ganado la tapa de todos los diarios por el triunfo hace de ayer incluso está reconocido por el propio técnico de Serbia que bueno no es un equipo menor en el básquet mundial no Serbia Serbia es una potencia a nivel mundial que llegó como uno de los candidatos a disputar la final tiene jugadores NBA de grandísimo nivel de excelente presente que ayer fueron realmente dominados de principio a fin por el seleccionado argentino muy bien muy bien Gerardo tenemos la ventaja que también durante el programa de hoy vamos a conocer el resultado y ahí proyectamos cómo sigue este mundial de básquet y de paso la agenda deportiva para lo que resta de esta semana ahora sí le doy los buenos días formales a Rafael Saralei qué tal Néstor buen día lamento futbolístico también perdemos a Pavón a De Benedetto duran poco ¿no? sí hay que aprovechar un poquito antes de que nos olviden disfrutarlo mientras están repasemos los principales temas judiciales que te diría que no son tapas de diario salvo acá estoy viendo en la nación este tema que vos ya desarrollaste ayer este misterioso ataque emboscada al jefe de la delegación de la policía federal en Santa Fe sigue siendo el tema más relevante por todo lo que hay detrás por todas las circunstancias que rodean ese ataque a tiros y por los antecedentes porque recordemos que el anterior jefe de la delegación de la policía federal en Santa Fe había sido relevado después mejor dicho de haber sido detenido en un caso de narcotráfico o sea te revela que es una situación compleja que veníamos hablando durante años de la situación en Santa Fe los monos la policía provincial pero que también se inmiscuye en las fuerzas de seguridad nacionales como es en este caso si si revela la magnitud que tiene el problema yo que siempre trato de anotar los temas con algún concepto me había anotado ataque narco o venganza por purga policial pero si uno lo piensa dos veces son las dos puntas de una misma cadena claro si es un ataque de los narcos si es dentro de la misma fuerza de hecho ayer hay un diputado provincial Carlos del Frade que es periodista y que fue uno de los que más investigó el tema narco en Rosario que ayer hablaba de una interna policial que esto no se pudo haber hecho hay algunos puntos que me parece que son atinados lo que planteaba no se pudo haber hecho sin tener un conocimiento muy acabado de en qué auto iba por ejemplo Valdés porque recordemos que iba en un auto de civil sin ningún tipo de identificación qué tipo de auto iba por qué lugar iba o sea como que había daba a entender que había información interna para que este ataque pudiera haber sido ejecutado ese es uno de los temas más importantes obviamente el otro es si querés el sorpresivo viaje de Cristina Kirchner a Cuba nuevamente pidió autorización al tribunal oral digo sorpresivo aunque desde su entorno dicen que no es una urgencia pero ella tenía prevista actividad para este fin de semana iba a hacer una nueva presentación de su libro en La Matanza y se suspende esa presentación porque estaba viajando si ya no viajó a Cuba donde está internada su hija desde hace seis meses ¿no? Sí es el quinto viaje en seis meses claro Cristina después vamos a andar un poquito en qué en qué situación procesal está Florencia yo ayer no sé por qué pero cuando escuché la noticia dije no se vendrá con la hija ya para por ahí para terminar el tratamiento hay que ver pero no se dejó trascender mucho sobre el motivo en sí del viaje si no dijo que era un viaje de la presentación ante el tribunal por motivos personales pero no hubo más que eso y después seguimos con el caso de Eugenio Beppo este conductor este periodista que provocó la muerte de un agente de tránsito y heridas graves a otro Santiago Siciliano que hoy se esperaba que hubiera alguna novedad se estaba hablando que le iban a quitar el respirador y sacarlo del coma inducido que está desde el día del accidente eso se esperaba por hoy en la mañana y si querés la otra noticia que va a ocurrir hoy es el cierre del juicio contra Lucas Carrasco también otro periodista bloguero acusado de abuso sexual se espera también la sentencia para hoy el mediodía recordamos que se le había pedido una pena de 7 y 9 años de prisión según fuera la querella o la fiscalía muy bien muchas gracias después vamos a desarrollar algunos de estos temas le doy los buenos días a Marcela Barbero que la teníamos postergada pero mientras vemos un día con solcito pero con nubes no sé si el pronóstico va para ese lado o en sentido contrario repasemos rápidamente los datos del tiempo para hoy después vemos el pronóstico en la próxima entrada bueno como no tenemos cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires 12 grados 8 es la temperatura actual 77 el porcentaje de la humedad 1017 hectopascales la presión el viento está soplando del sector este a un kilómetro por hora y el servicio meteorológico nos indica para este miércoles una máxima de 15 grados y la probabilidad de chaparrones en la tarde y la noche de hoy o sea que aprovechemos o sea que señora no lave y no tienda después del mediodía porque no solamente no se le va a secar con la humedad sino que se le va a mojar si llueve yo te diría que el problema fue para atrás hace varios días que hay tanta humedad que los que lavan y quieren secar cuatro días me marca exesquiel de Hermosi desde el otro lado de la cabina esa es la recomendación para las señoras para las chicas planchita nos vamos a la bueno planchita en el pelo no en la ropa que lavan antes no para secar la ropa nos vamos a la primera pausa del programa después seguimos con más periodismo a diario hasta las 11 ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4 325 101220 periodismo a diario por ecomedios la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo somos la nueva generación la que cambió el mandato familiar por un hobby profesional la que le tiene miedo al compromiso pero no a un tatuaje para toda la vida la del todo ya dos toques un like y a la izquierda un no te doy la que ahora disfruta de mío el plan de galeno para jóvenes de 18 a 25 años galeno mío cuando quiero hacer un café busco una tacita cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa la tasa del banco provincia banco provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red link en forma simple y segura elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arva.gov.ar arva agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma desde hace 50 años Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones ¿Sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147 Vamos Buenos Aires Presenta ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén que está en la provincia del doctor de la ciudad y el periodo de la ciudad que está en la provincia y la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias. Gracias. Gracias, Marcela. Repasamos un poquito los titulares de los diarios. Los deportivos, ya lo habíamos dicho, el de Crónica con el triunfo de la selección argentina contra México, el 4 a 0 con 3 goles de Lautaro Martínez. Olé, Muralla, titula, Muralla Dorada, exactamente, refiriéndose al triunfo de básquet. El diario popular titula Gigantes y son los diarios que más despliegue le dan. Pero también está la etapa de La Nación, Esfuerzo, Talento y Emoción, y en la de Clarín, que es la foto principal, no el título principal, pero ocupa prácticamente casi la mitad de la parte informativa de la etapa. La nueva generación dorada del básquet también hace historia, van aludiendo a esta combinación de nuevos y antiguos e históricos jugadores. El título informativo principal de Clarín es La oposición apura la ley de emergencia alimentaria y el Congreso la trata mañana. También la etapa de página 12, se refiere a la emergencia alimentaria, pero con otro enfoque, el título es Parar la Hoya, dice el incremento de precios de los productos de primera necesidad alcanzó en el último año niveles alarmantes y provocó que 5 millones de personas cayeran en situación de inseguridad alimentaria. La oposición busca avanzar mañana con proyectos destinados a tenores de emergencia y el gobierno las califica como eslogan de campaña. También este tema es el título principal de La Nación, a dos columnas porque el espacio principal ocupa la foto de la selección de básquet festejando el triunfo de ayer. ¿Y qué es lo que dice Marcela? Fernández busca un acuerdo de precios y salarios, se reunirá hoy con el titular de la UIA y con uno de los jefes de la CGT en caso de ganar. El proyecto comprende los primeros 6 meses de gestión. ¿Vamos a la bajada? Sí, vamos a la bajada porque tiene que ver con este proyecto que, es lo que dice Página 12, el oficialismo al final habilitó el tratamiento que va a ser mañana jueves frente al Congreso y, bueno, descoloca en cierta medida la movilización de hoy de organizaciones piqueteras más duras frente al Ministerio de Desarrollo Social. Alberto Fernández dará hoy el primer paso para instrumentar un acuerdo social si es elegido presidente. Se reunirá esta tarde con el presidente de la Unión Industrial Argentina en Tucumán, Miguel Acevedo, y con Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT. La cita servirá de ensayo para la implementación de un acuerdo de precios y salarios por 6 meses, una propuesta en la que el candidato opositor viene trabajando desde el inicio de la campaña. En el entorno del candidato explican que la propuesta apunta a recomponer, de manera paulatina, la pérdida de 20 puntos de poder adquisitivo que sufrieron los salarios desde diciembre de 2015. Remarcan que debe hacerse en el marco de un acuerdo con los empresarios para evitar que las subas salariales sean licuadas por aumentos de precios. No es un congelamiento de precios, la idea es que los salarios le ganen a la inflación. Esto explican en el comando de campaña de Alberto Fernández. Tengo mis dudas, que me disculpen. Estos acuerdos tratan de congelar la foto mientras operan otras medidas. Si es solo congelar la foto, tiene filtraciones por todos lados. Hay otro tema, y esto lo podemos ver con este título, el título principal del cronista, título y bajada. Confirman plus de 5.000 pesos a privados, pero no todas las empresas pueden pagarlo. El gobierno no traba la emergencia alimentaria y el proyecto avanza en diputados. El bono obligatorio para todos los trabajadores, que confirma el gobierno y que generó preocupación en el sector privado, por la caída de la actividad, hay empresas que no están en condiciones de afrontar el pago. Las pymes piden que se les permita compensarlo con contribuciones patronales o algún impuesto. Ahí está el problema. La economía está en un parate fenomenal. Y por más que la UIA diga, bueno, acordamos esto, aumento de salario, refuerzo, no todas las empresas están en condiciones de hacerlo, con lo cual pierde efectividad, así como medida aislada. Pero es una realidad que no se puede desconocer. Voy a leer el título principal de BAE Negocios. Dice, los sueldos arrastran 21 meses de caída y retroceden 18,4% desde 2015. Dice que por la persistencia inflacionaria, a fin de año los trabajadores habrán perdido casi una cuarta parte de su poder adquisitivo. Bueno, acá también estos son promedios, hay una disparidad salarial enorme, pero no nos olvidemos que aún con el último aumento, el salario mínimo, por ejemplo, que sirve de piso a los convenios, todavía no llega, va a llegar el mes que viene en octubre a 16.800 pesos. No hay que mediar solo los porcentajes, sino los valores absolutos. Y en cuanto a estos acuerdos sociales, que son corporativos, porque ni la UIA representa todo el universo empresario, ni la CGT a todo el universo sindical, hay un tercer actor que en la Argentina corre por cuerda separada y con una legitimidad que la da su presencia en la calle, que son las organizaciones sociales. Y ahí el tema de la emergencia alimentaria entra por otra ventana, pero también en este caso podemos mencionar el título principal de ámbito financiero. Serio, Macri habilita debate que hará aumentar el gasto, cede ante la presión piquetera por mayores fondos. Los piqueteros aumentaron los cortes en las calles y envalentonaron a sus conexiones en el Congreso para que empujen la emergencia alimentaria. Detrás de esta jugada hay una simple puja de poder y millonarios fondos para movimientos sociales de lo que tendrá que hacerse cargo la próxima gestión. Ya fue convocada una sesión especial en diputados. El oficialismo define hoy postura, pero ya piensa en no bloquear la ley e inclusive arrinconar al discurso del peronismo en el recinto. El problema es que mañana yo creo que vamos a tener una jornada caótica en el centro y esto aumenta el mal humor social. Es cierto que con esta situación no se puede tener económica, no se puede tener un gran buen humor social, pero tratemos de echar más leña al fuego. Por ejemplo, el paro de subte yo creo que mañana, bueno, ya apunta un horario para perjudicar directamente a los que pueden ir a trabajar. Y la verdad que los que no pueden venir en el sur, que quieren venir en el auto, se van a encontrar con al menos esta zona, la avenida 9 de Julio, Belisco, la bajada de la autopista bloqueada. Y me llama la atención, vos fijate, Marcela, Rafael, el impacto que tienen los costos políticos de las elecciones. Ni el gobierno ni la oposición hablan de este tema. No salió nadie a condenar esta medida, yo no sé si es por una actitud vergonzante o porque decir, no, a ver si hablo y encima pierdo algún voto más, ¿no? Realmente yo creo que con la gobernabilidad no se juega. Mira, faltan exactamente tres meses va a haber un nuevo presidente. Puede ser Alberto Fernández, puede ser Macri, mucho más difícil, alguna nueva sorpresa y aparece en la baña. La verdad que no lo sabemos, pero cuidemos este tránsito, por lo menos, para que se dé el caso de que un presidente no peronista pueda llegar al final de su mandato y entregarle la manda a otra, algo que no pudimos ver toda la generación que tenemos arriba de 60 años, y por supuesto ni los que están detrás nuestro. Aprovecho la etapa de ámbito para hablar de los mercados. Titula dólar estable a 58,13, esto es minorista para la venta, pero inquieta la brecha con el CCL, 20%. ¿Qué es el CCL? El contado con liquidación. Efectivamente, ayer cerró 66,93, y este es el mecanismo, decíamos, que usan las empresas para comprar dólares a pesar del control cambiario de hasta 10.000 dólares por mes. Después, cuando volvemos, explicamos esto, hablamos un poquito de las noticias internacionales. Ayer Donald Trump despidió por Twitter a su asesor de seguridad nacional, a Bolton. realmente dijo que por fuertes diferencias no lo quería más. Y ojo que Bolton era más duro que Trump en algunas cosas como el conflicto con China. Otro líder político que se complica es Boris Johnson, porque recurrió al mecanismo constitucional que tiene Gran Bretaña de cerrar el Parlamento para facilitar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, pero el Parlamento, antes de cerrar, le votó en contra a la iniciativa, con lo cual queda en un limbo jurídico este tema que lo vemos lejos, pero tiene mucha repercusión en la economía mundial y en los mercados internacionales, de los cuales la Argentina ahora queda como un espectador más lejano. Nos vamos a otra pausa, ya casi al filo de la primera hora del programa, y después seguimos con más periodismo a diario hasta las 11. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante. Muchas gracias, la oposición pidió una sesión especial para discutir el jueves la emergencia alimentaria. Por otra parte, gremios estatales paran en todo el país y marchan por el centro porteño. Esto lo hicieron el día de ayer, reclamando la reapertura de paritarias y la reincorporación de empleados despedidos. Hubo demoras y cancelaciones en los vuelos en todos los aeropuertos del país. El gobierno confirmó ayer que habrá un bono para los trabajadores del sector privado. El ministro de la Producción, Dante Sica, aseguró que el monto se definirá en las próximas semanas luego de reunirse con las cámaras empresariales y una vez que se conozca la inflación oficial de agosto. Julio De Vido renunció de manera sorpresiva a su pedido de prisión domiciliaria. El exministro kirchnerista decidió desistir del beneficio. Afirmó que el juez Claudio Bonadillo ordenó un estudio médico de manera compulsiva sin respeto a la dignidad humana y sin que estuvieran sus peritos. La CUNSA viajará a Washington para negociar con el Fondo Monetario el desembolso de los 5.400 millones de dólares. El ministro de Hacienda podría acompañar además a Macri en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Parece que el desembolso llegaría luego de octubre. Otra noticia, sentencia contra Lázaro Báez se postergaría hasta el 2020 y los jueces deberán decidir otra vez sobre su preventiva. El juicio de la ruta del dinero K todavía tiene casi dos meses de testigos y luego vendrán los alegatos. El 5 de diciembre se vence la prórroga sobre la prisión preventiva del empresario K. Vamos a ampliar la información durante la jornada. Luciana Giordano, Econoticias. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar Desde el 2015 juntos dijimos basta. Basta el narcotráfico para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias. Ya hicimos más de 120.000 operativos y tiramos abajo más de 120 bunkers. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya. Líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera. Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio. Y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones, Santiago Este y Bandera. Líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Montequemado. 11 líneas de media y baja tensión. Y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recorda, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp, número 117924 Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. Por Ecomedios. Somos la nueva generación. La que cambió el mandato familiar por un hobby profesional. La que le tiene miedo al compromiso, pero no a un tatuaje para toda la vida. La del todo ya. Dos toques, un like y a la izquierda un no te doy. La que ahora disfruta de mío. El plan de Galeno para jóvenes de 18 a 25 años. Galeno mío. SS Salud, órgano control 0800-222-Salud. Web sssalud.gov.ar Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obténilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conoce más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido. Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 1150-500-147. ¡Vamos, Buenos Aires! En la provincia de Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo. Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada, ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Gracias. 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 ...el país. Iniciamos la segunda hora aquí en Ecomedios de Periodismo a Diario. 12 grados, 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 77 el porcentaje de la humedad. El cielo está cubierto, la máxima para hoy, 15 grados. Gracias, Marcela. Habíamos dicho en la primera hora del programa que íbamos a tener el resultado final del partido de básquet. Y creo que, bueno, aquí en la mesa tenemos sensación de sorpresa. Gerardo. Sí, porque el rival de la Argentina será Francia, que le acaba de ganar a los Estados Unidos un final a todo orquesta del seleccionado galo, que había estado en buena parte del encuentro abajo en el marcador, pero tuvo un último cuarto realmente en el que se llevó puesto. Lo pasó por encima al equipo que dirige Greg Popovich, el reconocidísimo entrenador de San Antonio Spurs. Hay que decir que obviamente el seleccionado estadounidense no tiene a las grandísimas figuras de la NBA. No es lo que sería considerado históricamente como el Dream Team, pero tiene jugadores importantes. Bueno, Francia también tiene un gran equipo, le ganó con mucha autoridad y ahora será el rival del seleccionado argentino. En este momento, también buscando meterse en semifinales, están jugando Australia y República Checa. Así que vamos a seguir obviamente las alternativas para saber en definitiva cómo quedarán conformados las semifinales de este mundial que se desarrolla en China. Muy bien, Gerardo. Así que nos mantenemos en contacto. Cuando esté el resultado nos volvemos a comunicar. Mientras tanto, le doy los buenos días a Tomás Amerio. Buen día, Néstor. ¿Cómo va? Y le preguntamos, como de costumbre, cuáles son los principales temas del sitio web de ecomedios.com. Fuera, al margen, obviamente, de este triunfo de Francia. Francia, que ya había dado otro batacazo en el Mundial 2014, que eliminó a España, que en aquel momento era el local, era el favorito. Y también Francia y Arimino, así que viene matando gigantes a lo largo de los Mundiales. Te cuento, Néstor, lo que va a pasar hoy a la tarde, que ya algo deslizaron, para circular en el centro va a estar complicado. Porque a las 15 va a empezar un nuevo acampe en la 9 de julio, que va a durar, por lo menos en un principio y por lo que se anunció, 48 horas. Así que, como bien decía, el jueves, o sea, mañana se puede juntar el paro de transportes, el acampe y los reclamos de los docentes de Chubut que podrían volver a manifestarse. No está todavía confirmado, pero podría darse un combo gigante que haga muy complicada realmente la circulación aquí en el centro de la ciudad. Así que, habrá que estar atentos. Lo que sí está confirmado es que este acampe va a empezar hoy y que va a ser de 48 horas. En teoría, entonces, terminaría el viernes por la tarde. Esto, obviamente, en reclamo de la emergencia alimentaria y el tema de la asistencia social, que se aumente la asistencia social y demás. Sí, ese tema creo que un tema clave es saber si, bueno, invade o no los carriles del metrobús porque eso condiciona, bueno, el transporte para mucha gente que tiene que venir al centro. Exactamente. Recordemos que estas cosas en el fondo es por plata, no es que cuando se levantan estos piquetes es porque alguien recapacitó, no, es porque alguien te firma un cheque, sobre todo en estos sectores que son los menos negociadores. Esto es un partido obrero, hay una fracción de barrios de pie y agrupaciones menores que tienen, sin embargo, una gran capacidad de movilización, aunque, bueno, en este caso empieza esta tarde, porque buena parte de la movilización del 600 se hace a través de la red de subtes, al menos de constitución para la avenida 9 de Julio y Belgrano. Y por otra parte vos habías dicho lo de Grabois. Exactamente. Que Juan Grabois se había desligado de los... De piquetes fueron. De piquetes en shoppings, la CETEP es la corriente que él de alguna manera dirige, pero escribió dos tuits que si te parece los repasamos, dijo Le pido a la prensa canalla y al gobierno que dejen de atribuirme acciones en las que no participé ni organicé. De todo lo que yo impulso o propongo con errores y aciertos, me hago cargo, pongo la cara y el cuerpo. ¿No les alcanza con tergiversar mis palabras que además me inventan acciones? En cualquier caso, mejor es atender los reclamos sociales en vez de inventar demonios. Así Juan Grabois, de alguna manera, dijo, yo no fui. Ahora, el problema... Yo entiendo lo que dice Grabois. Ahora, yo veo en la página 4 de Clarín, en Patio Burlich, hay un cartel que dice Rama, trabajadores de la vía pública y el logo de CETEP, sería bueno, y CETEP, el líder de Grabois. Que a su vez, bueno, ayer había coincidencia en sectores políticos, que esto es más que para marcarle la cancha al gobierno, para marcársela Alberto Fernández, porque, bueno, viene un poco de contramano del discurso de Fernández con esto, la propuesta de reforma agraria, creo que apunta a suavizar un poco las aguas, pero, si dice que no fue la CETEP, que indica, bueno, quiénes son los carteles, o si lo están enmascarando, que puede ocurrir también, pero la verdad que es más difícil. Exactamente, así que veremos si esto continúa, esperemos que no. Fácticamente. Así que atentos mañana, atentos a partir de hoy a las 3 de la tarde, y sobre todo mañana para circular aquí en el centro. Bueno, muy bien, Rafael, nos había quedado un tema abierto ayer, bueno, que creo que va a seguir abierto porque no hay pistas, es el asesinato de esa mujer de 50 años en Mar del Plata, que la novedad es que por la tarde trascendió, va, se difundió un video que muestra como el atacante, un poco que de noche ella caminaba por el medio de la cosa, la corre, daría la impresión, y se le pone frente a ella, después no se ve más nada, pero sabemos cómo terminó, da toda la sensación de sicario, no sé vos si pudiste verlo y compartir. Sí, Karina Faragoso, es la víctima de una mujer de 50 años, asesinada en Mar del Plata el 5 de septiembre, hace casi ya una semana, efectivamente se conoció un nuevo video, ella baja del colectivo y se ve que el atacante la persigue a unos 50 metros, la abraza y le dispara. No hay ninguna pista hasta ahora de este caso, eso es lo más llamativo, ella estaba en pareja, tenía dos hijos, se había divorciado, pero tenía buena relación con su ex marido, según la familia no tenía problemas comerciales, está como muy desorientada por qué lado puede venir este ataque, si es un ataque evidentemente parece de un sicario, pero si es un crimen por encargo, o si es un crimen que no tiene una explicación. Ayer la familia... Y aparte se lo ve bastante joven al atacante, ¿no? Claro, la familia fue la... Un muchacho que aparece con un buzo y corriendo... La familia difundió este nuevo video que está en poder de la Fiscalía, pero también como el atacante tiene la cabeza cubierta, tampoco, por lo menos esas imágenes no lo permiten identificar, esto ocurría a las 8 de la noche, bajaba de un colectivo y iba a la casa de su novio, donde había arreglado un rato antes ir a cenar, así que también eso llama la atención, no es que se está hablando de algún crimen que tuviera que ver con alguna relación de ella, tampoco hay explicaciones de una cuestión comercial, no hay robo, no le sacan la cartera, no le llevan nada, directamente la matan, por eso si querés es lo más llamativo de este hecho, ¿no? No hay ninguna pista, es lo que tiene más desorientada a la familia, tanto como a la Fiscalía que está a cargo de la investigación, que obviamente pidieron cualquier información que se sepa, algún testigo que haya visto algo, obviamente que se presente, pero te diría que hasta ahora es de absoluto desconcierto. Pasemos a dos casos policiales que involucran a colegas nuestros, periodistas, pero aclarando que no vamos a hacer ninguna defensa corporativa. No, no, obviamente. Son periodistas como podrían haber sido médicos, maestros, plomeros o albañiles, así que lo presentamos como tal. Claro, uno es el de Eugenio Beppo, recordemos que está detenido, acusado de haber provocado la muerte de un agente de tránsito, Cintia Choque de 28 años y Santiago Siciliano de 31 años. Cintia murió en el acto y él está internado. Hoy se había dicho ayer a la noche que se iba a intentar quitarle el respirador automático y además sacarlo del estado de sedación o de coma farmacológico en que se encuentra, hay que ver si esto efectivamente se concreta. Hoy van a declarar, decía alguno de los acompañantes, en el auto había dos personas, un amigo de él y una chica, que supuestamente es amiga de este otro chico, ayer declaró el taxista. El taxista se supo que dijo, un taxista que lo lleva después que le abandona el auto, dice que no notó que estuvieran ni ebrios, ni, ¿te acuerdas que decíamos eso? A ver si aportaba algo de ese lado. Sino que estaban muy silenciosos los tres, que no dijeron nada, no fue un testimonio que fuera muy revelador, pero sí lo que se conoció ayer es como la imputación concreta de la jueza, que recordemos que cambió la carátula y lo pasó a homicidio con doble eventual. Según la jueza, él ya venía teniendo una conducta que ponía en riesgo la vida de los demás porque venía manejando en forma zigzagueante, según vieron en las cámaras de la ciudad, más allá del accidente, a alta velocidad, por encima de los 70 kilómetros que está permitido en la avenida donde corrió el accidente, recordemos que esto fue en Figueroa del Corte y Tagle, calculan que por lo menos venía a unos 100 kilómetros por hora. El abogado admitió que había tomado alcohol porque venían de un asado, el abogado dijo que habían sido dos copas de vino, y efectivamente ver si esto es así o tomó algo más. Recordemos que hasta que se entregó pasaron 14 horas y recién ahí le tomaron las muestras de sangre para determinar si estaba alcoholizado. Pero entonces la imputación de la jueza fue que tenía una conducta que ponía en peligro a los demás porque venía manejando a altísima velocidad en forma zigzagueante y que además tuvo una actitud de desprecio por la vida porque después de atropellar a los dos agentes se escapó, no se detuvo en el lugar. Digamos que eso obviamente podría haber cambiado un poco la situación si de inmediato frenara, pero si otras... Si es menos que pueda ser irremediable, te da una sensación de responsabilidad frente al hecho. Paraste para ver qué fue lo que pasó. Él llegó a declarar, dijo que se dio cuenta que había chocado con algo, pero ni frenó. La defensa del abogado dice bueno, que se choqueó, que se puso nervioso. Ah, y un dato... ¿Eso es del otro episodio o el auto tenía agollado el capó y astillado el parabrisas? Eso es del choque. No, no es que no te das cuenta. Eso es del choque. Eso es del choque del... No, claro, de haber embestido a los dos agentes. Y un dato que se conoció también ayer es que ya este joven, por no decir que es un chico porque tiene más de 30 años, ya tiene antecedentes penales. ¿Penales? Tenía una causa, una probation también por haber, por un choque, un accidente de tránsito, aparentemente con un policía. Y también se le viene haciendo otra causa por lesiones. O sea, este es el tercer incidente penal, digamos. Es la tercera causa que se le inicia. Lo cual te revela, no sé, el abogado dijo así, es un chico que tiene problemas de conducta. Bueno, no sé, claramente no le juegan a favor los dos antecedentes penales. Recordemos que está detenido en la cárcel de Seiza desde el lunes a la noche en que se suspendió su indagatoria. Y el otro periodista que está involucrado en un caso penal es Lucas Carrasco. Recordemos que está acusado de dos casos de abuso sexual o de violación de dos chicas que lo denunciaron. Carrasco tuvo cierta notoriedad al principio del gobierno anterior. Era panelista del programa 678. Después fue muy crítico, digamos, como que se dio vuelta. Se convirtió en un bloguero. Ah, pensé que se convirtió en un albertista. No, no, no. En un tuitero anticato. Todo lo contrario. Se convirtió en... Bueno, como Alberto Fernández hasta no hace mucho. Bueno, pero no tiene nada que ver Alberto Fernández con Lucas Carrasco. Es un chascarrillo. Claro. Bueno, y recordemos que está acusado de dos casos de violación. Hoy está previsto que cerca del mediodía se dicte sentencia. La fiscalía había pedido siete años de prisión y la querella, una de las querellas, nueve años. Son dos casos de dos chicas que él conoció justamente aprovechando su militancia, esa exposición que tenía que le daba parecer en la televisión. Una de las chicas contó que sí, que fueron a tener relaciones consentidas, pero que en medio de eso se produjo una violación. Incluso dio entrevistas periodísticas. Dio una entrevista en Infobae, donde contó cómo había sido. La otra chica no se expuso, así que su identidad no trascendió. Justamente recordemos que son delitos de instancia privada, que la víctima obviamente puede pedir que se resguarde su identidad. Así que esto está previsto que se conozca hoy al mediodía. Y para cerrar este bloque, paralelamente, digamos que el colectivo de tristes argentinos también está previendo una denuncia. Está previsto para mañana a la tarde, sí. Una nueva conferencia de prensa. El anuncio dice que tiene que ver también con la cuestión de acoso sexual, precarización laboral, pero hablan del ámbito de la cultura y del Estado. Ayer se hablaba de un antecedente, que había habido una denuncia contra un directivo del Centro Cultural San Martín. Se especulaba que podría venir por ese lado la nueva denuncia. Un hecho que también se publicó, que salió en los medios. Un directivo, no me acuerdo si el apellido es Pimentel, que había sido denunciado y se publicó hace un par de semanas atrás. No está claro si se refiere efectivamente a ese caso, pero lo están convocando entonces para mañana a la tarde, una conferencia de prensa en el Hotel Bahüen. Eso nos va a quedar para el viernes. Claro, exactamente. Bueno, cerramos todo este bloque de información policial y judicial. Nos vamos a una nueva pausa y después vamos a ver si podemos ahondar en este tema de Santa Fe, el comisario baleado, que realmente hay que darle la importancia que tiene este episodio. Sí, porque tiene que ver con el crimen organizado. Exactamente. Esa es la gravedad de la situación. No son episodios aislados y muestran hasta qué punto puede infiltrarse el narcotráfico en distintas instituciones, en política, policía, justicia, etc. Nos vamos a una pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Vení a ONFET y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfet.com.ar ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Misión Periodismo a Diario Llevarle por ecomedios todas las mañanas Todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Somos la nueva generación La que conoce el sudeste asiático y no un VHS La que festeja cuando sube a un avión y se enoja si se cae internet La que sueña con un pasaporte lleno de sellos y una vida vacía de trámites La que ahora disfruta de mío El plan de galeno para jóvenes de 18 a 25 años Galeno mío Cuando quiero hacer un plazo fijo Busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora desde BIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura Elegí digital y paga menos Obtene un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conoce más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Desde hace 50 años Tenaris Siderca Trabaja la construcción de un sueño colectivo En el que la empresa industrial y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos un crecimiento basado en la educación Como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones Sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica Los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos Para que puedas atenderte mejor y más rápido Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 1150-500-147 ¡Vamos Buenos Aires! En la provincia de Neuquén, ExxonMobil Se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor A través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país ExxonMobil 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 Clina luego y recién mejorarían las condiciones a partir de la tarde-noche del jueves. Para mañana la mínima pronosticada es de 7 grados, mañana fría, 18 de máxima. Y como siguen los próximos días, el viernes 9 de mínima, 19 de máxima, pero una jornada con sol, igualmente para el día sábado, con 11 de mínima y 18 de máxima, también con sol el sábado y el domingo, un poquitito más agradable, la máxima será de 22 grados, una mínima de 12 y también con buenas condiciones. Muy bien, yo te diría, ya mismo firmá un acuerdo con el Servicio Meteorológico, que viernes, sábado y domingo queden como están, y después vemos, por si hace falta, recordemos que mañana no arranca el subte hasta las 10 y media de la mañana y habrá que ver si 10 y media está en funcionamiento o lleva su plazo. Mientras tanto, estamos viendo en la pantalla, me lo tapa el reflejo, TN, creo que tenemos sintonizado, que está cerrada la estación Constitución, pero por un piquete que debe tener 100 personas, como mucho, pero también se está afectando el tránsito en la avenida 9 de julio. Recién hablábamos de la gravedad que tiene este episodio que ocurrió en la autopista Santa Fe Rosario, muy cerca de Santa Fe, y donde fue baleado y aparentemente emboscado el jefe de la delegación de la Policía Federal en esa provincia, donde, bueno, la infiltración del narcotráfico en distintas instituciones, aquí en un nivel realmente preocupante. Estamos en comunicación con un periodista del diario La Nación, a quien seguimos religiosamente para entender este tema que, claro, como nos queda lejos de Buenos Aires, parece que fuera un problema menor, pero tiene una magnitud muy importante. Estamos hablando con Germán de los Santos, buen día, muchas gracias por atendernos, te saluda Néstor Sibona y Rafael Zanalei en Ecomedios, Germán. ¿Qué tal? Buen día, Rafael, Néstor, ¿cómo están? ¿Por dónde empezamos? ¿Hay alguna...? Empecemos por el final. ¿Qué pistas hay, si es que las hay, sobre cómo se gestó este ataque? Sí, en las últimas horas no ha habido, no se ha avanzado todavía con la identificación básicamente de los atacantes. El policía, el comisario Mariano Valdés y un oficial ayudante que iba con él en el auto hablan de tres hombres encapuchados que bajan de una camioneta gris y que disparan contra ellos cuando se detienen en la ruta a la altura de la ciudad de Figuera. Por eso, todavía no están las cámaras de... no han identificado a esta camioneta con los registros de las cámaras de los peajes que se han pedido y por eso es bastante compleja la investigación en ese sentido en la identificación de los posibles autores. Ayer declaró ante la fiscalía el comisario Valdés fue coincidente su declaración con la oficial que lo acompañaba. Básicamente él dice que se detuvieron con el auto a descargar la yerba de un mate que estaban tomando y que ahí se produce una especie de emboscada con una camioneta donde empiezan a dispararles y ellos disparan... Él habla de alrededor de diez balazos cada uno de los que iban en el auto, digamos, él y este oficial. Lo que sí que la policía de Santa Fe todavía no logró encontrar las vainas en la ruta de los... de estos atacantes, digamos, de los que iban en esa camioneta. Y es extraño, ¿no? Porque se supone que fue un enfrentamiento muy de cerca, ¿no? Que no aparezcan las balas, salvo que hayan quedado en la ruta y fueron arrastradas por el tránsito, pero eso es difícil. Claro, ahí hay un punto que es por ahí que hasta ahora no se llegó a dilucidar. Este oficial dice que cuando... Después del ataque de estos hombres que iban en la camioneta el policía Valdés arranca con el auto con el Ford Focus en el que viajaban y van hacia una estación de servicio. Ella dice que en su declaración que fueron aproximadamente cinco minutos los que transitaron por la ruta y llegaron a la estación de servicio pero no lograron todavía encontrar esas vainas porque ahí también se podían cotejar esta prueba, digamos, con todo el banco de datos de armas de la policía federal con lo cual es una pista importante el secuestro de las vainas pero todavía no se logró secuestrar. Germán Rafael, te saluda. Te quería consultar... ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? El antecedente de justamente la separación del anterior jefe de la delegación de la federal allá en Santa Fe, Marcelo Lepp-Waltz si no sé si se pronuncia bien Sí, que había sido detenido y acusado también como de connivencia con un narco local. ¿El ataque puede venir por este desplazamiento por una interna policial, por un vínculo con los narcos? ¿Cuál es tu lectura? Una de las hipótesis que manejaban los investigadores judiciales era esa, que esto podía estar relacionado con el rol que cumplió Valdés cuando llega Santa Fe, que es el 9 de mayo pasado cuando el propio jefe de la policía federal desplaza a la cúpula de la fuerza en Santa Fe donde pocos días después fueron procesados ya no por connivencia, digamos sino directamente por venta de estupefacientes o sea, la propia policía vendía esa droga que secuestraba a su vez en distintos operativos Es como el colmo de la policía dedicada al narcotráfico Exactamente Entonces ahí Valdés ocupó un rol protagónico porque fue una especie de interventor de la policía dentro de la ciudad de Santa Fe y después no solo se desplazó a la cúpula sino que también fueron derivados a otras provincias unos 20 suboficiales y oficiales de la policía Por eso una de las hipótesis es que este ataque podría estar relacionado con este rol que tuvo Valdés en esta especie de intervención en la policía que también no se descarta que sea una banda vinculada al narcotráfico que en la zona en que se produce que está muy cerca de Rosario en Rosario durante los últimos 5 o 6 años han florecido muchísimos de este tipo de ataques con sicarios, con una logística bastante sofisticada digamos en este ambiente narcocriminal Pero eso siempre se lo adjudicaba o por lo menos durante los últimos años se lo adjudicaban a los monos la banda está tan poderosa que fue desbaratada pero si uno evalúa que eso supuestamente terminó da la impresión que habrá sido reemplazado entonces por otros grupos Quizás más fragmentados incluso Claro, es que la banda de los monos o sea, me parece que también hay que perder la visión y la concepción clásica que uno tiene que cuando una banda o una organización va presa uno cree que está desarticulada y lo que está pasando con el narcotráfico sobre todo y que se vive esto ya muy directamente con una problemática muy profunda como en Brasil con el primer comando capital y el comando vermelo las bandas que ocupan las cárceles casi pabellones enteros operan desde el propio penal la banda de los monos es como un caso muy paradigmático porque la primera causa judicial por narcotráfico se produce cuando ellos ya están presos Claro y la propia condena que ellos reciben es cuando ellos se detectan que ellos a través de teléfonos celulares y después de un teléfono fijo dan órdenes a sus mujeres para seguir con el funcionamiento de la banda y la venta de drogas y atentados y en el año pasado y parte de este año también se detectó y por eso ya hay 13 causas judiciales sobre los atentados a los funcionarios judiciales de Santa Fe que se produjeron cuando ellos o sea las órdenes se daban desde los propios calabozos Sí, incluso tengo entendido que los homicidios atribuibles al narcotráfico en Rosario ya marcan un nivel que figura que levanta la estadística de la ciudad con respecto a delitos similares que no son específicamente Sí, según el último registro de la estadística oficial que hace el Ministerio de Seguridad de la Nación es la segunda ciudad más violenta digamos teniendo en cuenta la proporción de la cantidad de habitantes pero el nivel de homicidios ha descendido desde ese pico que hubo en 2013 cuando fue el atentado por ejemplo del gobernador Bonfatti que hubo 164 claro crímenes pero se ha estabilizado en una en una cifra muy alta que todavía el nivel de violencia sigue siendo muy fuerte sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de los asesinatos no tienen que ver con problemas de inseguridad cotidiana con intentos de robo con entraderas sino con ajustes de cuentas en el que se usan asesinos a sueldo digamos sicarios que en moto pasan disparan con armas cada vez más sofisticadas también se están usando ametralladoras fusiles con lo cual es preocupante la situación digamos de la ciudad de Rosario que sigue en ese pico de violencia ya estable que eso cuando se empieza a naturalizar la violencia a mi me parece que ese es uno de los caminos más difíciles de salir y poniendo también la cuestión en perspectiva uno tiene la sensación de que bueno hubo sucesivas purgas en la policía en la conducción de la policía provincial porque estaban contaminados por el narcotráfico el refuerzo de la policía federal está casi por lo que vos contabas desembocó en un proceso similar también hay otras fuerzas como gendarmería prefectura actuando y no sabemos cuál es el grado de infiltración en la política en los jueces ¿ves alguna posibilidad de que se pueda controlar este fenómeno? Es muy complejo y yo creo que Néstor nos basen el punto clave de esto que es la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico y el poder que tiene para meterse por las grietas del propio Estado primero por las fuerzas de seguridad después teniendo relaciones con las justicias y con la propia política también pero recordemos que el jefe de la policía de Santa Fe fue condenado en la ciudad de Santa Fe y tuvo otra causa muy importante en Rosario por vinculación por narcotráfico y en cada causa que en cada expediente que se abre en la justicia federal aparecen policías involucrados yendo a la causa al caso de la banda de los monos es paradigmático porque la mitad de los miembros de la banda eran policías la mitad nueve condenados son policías por eso la banda de los monos no podría haberse desarrollado durante los últimos 25 años de forma ascendente sin la complicidad palpable de la propia policía ahí eso es un caso pero emblemático el modelo de negocios de la banda de los monos que se sustentó con la venta de droga a través de los búnkeres ya mismo eso mostraba el nivel de complicidad porque eran lugares fijos y a la vista de todo el mundo es decir la policía sabía dónde estaban estos lugares de venta como todos los vecinos del barrio lo que pasa es que había también estas bandas tienen gente armada usan menores para la venta de droga en esos lugares muy reducidos en algunas causas fueron considerados hasta casos de esclavitud y la policía fue clave digamos en esto para que la banda de los monos llegara a ser lo que es desde un barrio pobrísimo y con gente con una formación intelectual elemental Germán y en este punto quería preguntar el fiscal Rodríguez tengo entendido que le envió no sé si una o dos notas a la ministra Patricia Bullrich advirtiendo esta situación de complicidad de efectivos de la policía federal con bandas del narcotráfico creo que él fue el que intervino en la causa en la que quedó detenido el anterior jefe de la delegación de la federal si ayer hubo una especie de polémica se gestó con esto porque el fiscal Walter Rodríguez sale por un diario a decir el domingo que él había mandado una nota a la ministra de seguridad exponiéndole que había un nivel de connivencia muy importante de las fuerzas federales con el narcotráfico la ministra Bullrich nosotros hablamos ayer ella dice que nunca recibió esa notificación lo que sí es que el fiscal estuvo al frente de esta causa él inicia la propia policía federal que es la que a partir de una investigación interna deciden desplazar a la cúpula de la policía y trasladar esta causa a la justicia donde el fiscal investigó y detectó que seis efectivos de esta fuerza estaban involucrados y ejercían la venta de drogas en la ciudad de Santa Fe y una última pregunta Germán bueno el socialismo como gobierno de Santa Fe está cerrando un periodo largo durante ese gesto y se desarrolló este fenómeno no sé si con complicidad o pese a los esfuerzos del gobierno la pregunta es la provincia ya tiene un nuevo gobernador electo a Perotti del PJ ves la posibilidad de un cambio de énfasis en este tema y hacia que lado bueno Perotti su campaña electoral se basó en la en la seguridad con lo cual tiene una una presión muy fuerte ahí hasta ahora no no se han conocido los actores principales de su política de seguridad hay algunas versiones que podría ser el ex jefe de la policía de seguridad aeroportuaria a nivel nacional Marcelo Zahín y también hay digamos ex funcionarios del gobierno de Obey de Jorge que podrían ocupar ese cargo pero hasta ahora no está claro esto lo que sí que Perotti tiene una presión muy fuerte porque el electorado lo digamos lo eligió a él básicamente por su por su campaña basada en la seguridad que era el problema que estaba en el tope de la agenda de la provincia de Santa Fe y ahora tiene digamos que resolver este problema que hereda una policía totalmente contaminada con niveles de violencia muy fuerte sobre todo en los dos principales centros urbanos de Santa Fe y Rosario y que también esto empieza a afectar a los sectores productivos en las localidades más chicas ligadas a la producción agropecuaria donde durante las últimas semanas por ejemplo se estuvieron produciendo robos de agroquímicos que con la devaluación tomaron un valor muy alto y estos sectores también están sufriendo la inseguridad que era el patrimonio casi exclusivo de las ciudades realmente nos dejás sorprendidos con todos estos datos pero bueno justamente valoramos tu capacidad de poner en perspectiva porque a veces el día a día la lucha contra el narcotráfico bueno nos hace perder todo el conjunto realmente impresionante lastima por lo negativo Germán te agradecemos este panorama y bueno seguramente nos mantendremos en contacto esperemos con un sesgo diferente que haya digamos en esta lucha desigual haya algún más repartido los resultados ojalá esperemos les mando un saludo igualmente para vos hablábamos con Germán de los Santos periodista del diario de la nación en rosario y realmente una periodista quien hay que seguir permanentemente si uno quiere ver poner en perspectiva este flagelo que está ahí de costadito en las campañas electorales realmente porque yo creo que el narcotráfico aparte todo el riesgo institucional estamos en un camino de ida pero que sabemos que donde se llega al final terminan en crisis mucho más grave que las económicas miremos el caso de Colombia por ejemplo pero el problema es que con la situación socioeconómica argentina el narcotráfico pasa a ser una salida laboral también y no solo para chicos que por ser menores están a cubierto de condenas sino también lo estamos viendo para gente que deberían dedicarse a combatirlo y ya no estamos hablando de niveles bajos de la policía tanto provincial como federal muy bien hacemos una pequeña pausa para relajarnos con este tema y vamos a ir a algunos temas más gratos dentro de poquitos minutos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información vení a Onfit y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfit.com.ar ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com misión periodismo a diario llevarle por ecomedios todas las mañanas todos los diarios desde el kiosco a sus oídos en el tránsito chitterbug 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 Último tramo en periodismo a diario, faltan 9 minutos para la hora 11. El cielo está cubierto, 14 grados la temperatura, la máxima pronosticada es de 15 grados y la humedad 72%. Justo cuando íbamos a iniciar el coro, bueno, mereció el cartelito de aire, bueno, no sé si se filtró algo por ahí. Pero bueno, escuchábamos música, venimos de tratar un tema muy duro como el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que lamentablemente tampoco es la única, que tiene este flagelón, que las proporciones en Santa Fe ya, yo creo que tienen que alarmar a todos los que, yo creo que no tiene término en medio el narcotráfico, o lo condenás o está prácticamente siendo cómplice. El tema de otra vez cuál es también, Néstor, si caes en el marketing de declarar la guerra, las drogas, esas cosas como se hicieron en México, que terminan en la nada, como se hicieron acá durante muchos años, la guerra, las drogas, y al final vos lo que ves es que igual se sigue infiltrando, en su momento eso se le pegaba a la provincia de Santa Fe, y vos ves que también se infiltran fuerzas de seguridad nacionales, gendarmería, prefectura, policía federal, a todos los niveles, mueve tanto dinero, esa es la enorme dificultad. Claro, pero yo creo que la clave es la decisión política de combatirla o no, la pasividad, hasta que llega un punto, recordemos que en Colombia, Pablo Escobar se va a ser candidato a presidente, igual la Argentina tampoco es Colombia. No, por supuesto, pero a dónde se puede llegar. Yo lo que digo que a veces se hacen como esas, si querés, expresiones muy marquetineras, sobre todo parte de Bullrich, declarar la guerra, la guerra, la guerra, y la guerra no es una guerra, no, Argentina no es ni México, ni es ni Colombia, ni es Brasil, tiene un problema con el narcotráfico, pero hay que ver lo que pasa en Latinoamérica, claro, pero no es ni una cosa ni la otra, tiene sus particularidades. Bueno, pero con ese argumento hace 30 años que vengo escuchando, no, pero va a empeorar, claro, ¿te acordás cuando se hablaba? No, nosotros somos país de tránsito, acá no hay problema, bueno, ya no somos un país de tránsito, No, no, pero es un país donde se consume drogas, obviamente. Hay un negocio de consumo importante. ¿Vos querés que el consumo de drogas va a desaparecer? No va a desaparecer. No va a desaparecer. Lo tenés que hacer, por un lado, campaña, pero por otro. Son cuestiones diferentes, son diferentes niveles. El consumo de drogas, como el consumo de alcohol, como el consumo de cualquier sustancia, es una cuestión sanitaria, no policial. Eso estamos de acuerdo. Claro. Eso por el lado... Están todos los aspectos. Eso por el lado de la... Esperá, el consumo, como las personas que consumen, es una cuestión de salud, no de... Bueno, pero para llegar a eso, claro. La oferta genera un negocio tan impresionante, que no es comparable con el alcohol, ni con el tabaco, etc., y genera tal enriquecimiento en distintos sectores, donde empiezan a competir con los propios políticos. Como pasaba con los capomafia en Italia, que eran candidatos naturales, porque la gente los votaba. Como decía Germán, creo que hay que ver... La cuestión es compleja y hay que ver otras cuestiones. Por ejemplo, veamos lo que pasa en Uruguay, donde el consumo de marihuana se ha legalizado. Si vos... La marihuana es la droga que más se consume en la Argentina, por encima de la cocaína, las pastillas. Es la droga de consumo masivo. Si vos legalizás el consumo de marihuana, ya una pata económica del negocio se cae. Y si lo pasa a tener el Estado, el control de la venta de marihuana. Entonces me parece que la cuestión es más compleja, declarar la guerra a las drogas. Yo creo que está complejísimo. El tema es si vos querés convivir con un sector en la marginalidad... No, es el 10% de nuestra población. No importa. En Europa también hay lugares donde está legalizado el consumo de marihuana. Holanda... Sí, claro. Pero son sociedades distintas. Uno no puede aplicar los mismos modelos. ¿Nosotros qué tanta diferencia tenemos con Uruguay? Con Uruguay no, pero es una prueba. Bueno, mirá la diferencia política. Mirá los dirigentes de ellos y mirá los nuestros. Lo que quiero decir con esto es que la cuestión es mucho más compleja que declarar marquetineramente la guerra a las drogas. Y que entonces hay una pata económica que, por ejemplo, si la marihuana es la droga de mayor consumo, y si vos te dejas de perseguir a chicos que fuman porros en la plaza y armar casas... ¡Ah, bueno! Rafael... ¿Quién los persigue? Te puedo dar enumerar enorme cantidad de causas abiertas por chicos que agarran con dos porros en la vereda. Yo veo, te digo, cruzo, no sé, parque, chacabuco, y tenés una marihuana fenomenal, cerca de los juegos de chicos. Las fuerzas de seguridad siguen usando eso para hacer estadística, para apretar a los pibes también. En vez de dedicarse a... Eso es distinto. Es más complejo que declarar... Pero ese es el final de la cadena, tenés que ir al principio de la cadena. No, por eso, si vos legalizás el consumo de marihuana, por ejemplo, ese problema lo eliminaste. Y hubieras eliminado al intendente dictatico, con eso, arruinadas en negocio, por ejemplo, y no sé... Bueno, vamos a un tema más grato. Tenemos a Julieta con poquitos minutos de programa, lástima. Pero... Mañana día de estrenos. Muy buen día, ¿cómo están? Sí, mañana día de estrenos, y bueno, como venimos anticipando, épocas de muchos estrenos, de muchos festivales, de muchas muestras. Y mañana llegan ocho novedades a la cartelera porteña. Llegan Yesterday, por ejemplo. Es una película de Danny Boyle. ¿Se acuerdan de Danny Boyle? ¿Quién quiere ser millonario? Transporting, La Playa. Siempre películas más bien disruptivas, o por lo menos con algún ingrediente que llama la atención y marcan de alguna manera un antes y un después. Quizás no sea para tanto con Yesterday, pero el punto de partida es muy interesante. Es un músico más bien de poca monta, no termina de reflotar, de repente hay un apagón un día, un apagón mundial. Unos segundos. ¿Se acuerdan cuando fue el apagón acá? Bueno, pero a nivel mundial. Cuando él se despierta, porque justo se chocó con la bicicleta porque no veía nada, se da cuenta que el mundo se olvidó, o que quizás no existieron, ¿Los Beatles? De Los Beatles. Yesterday. De Los Beatles. Nadie tiene ningún registro de Los Beatles, nadie tiene ningún registro de ninguna canción de Los Beatles. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a componer a las canciones. ¡Epa! Bueno, no te cuento más nada, vamos a hablar en detalle de esta película, pero el punto de partida es más que interesante y este condimento fantástico también la hace muy atractiva. También mañana se estrena Presidente Bajo Fuego, la tercera película en la cual este personaje, Mike Banning, es un agente de seguridad que tiene que salvar al presidente. Típica película para Hugo, y lo digo eso porque le gusta mucho el género, con Morgan Freeman, este espionaje, acción. Ah, quizás tiene suerte en el avión de vuelta, la pueden agachar. También se estrena Señor Link, una película de animación dirigida por el mismo realizador de Paranorman. ¡Qué genial esa película! También se estrena Claudia, protagonizada por Dolores Fonsi y dirigida por Sebastián De Caro. Esta película abrió el Bafisi en su última edición. Y también tenemos otro estreno nacional fuerte, que es Bruja. Una película protagonizada por Erika Rivas y Leticia Brediche. Vamos a hablar en detalle de esta película, tengo muchas cosas que decir al respecto. Está dirigida por Marcelo Paez Cubeli. También se estrena el documental Internacional del Fin del Mundo, dirigida por Violeta Brook y Javier Gavino. Y Vixa Travesti, que en este caso llega de Brasil. También una película que viene dando vuelta por Vixa Travesti. Un personaje muy particular y muy bien contado también. Una película muy atractiva. Yo creo que la vi, no me recuerdo si en el Bafisi o en el Festival de Mar del Plata, pero tuvo algunas exhibiciones acá. No, 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 de Brasil. No, no, de Brasil. De Brasil, claro. Bruja vi un tráiler y la verdad me va a hacer tener que convencer. No es el género que más me gusta. No te va a gustar tan poco, me parece, la película. Pero sí la vamos a comentar. Pero me encanta Erika Rivas como actriz. Sí, y me gusta también que se exploren los géneros cinematográficos acá en Argentina también. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con los estrenos comerciales de esta semana. Una cosita más antes de irme. Hoy es el Día del Maestro y muchos chicos no tienen clases. ¿Sabés que se va a estar proyectando en el Cinemark y en Hoyts la sirenita? ¿A propósito de Día del Maestro o casualidad? No, no. Trataba de buscarle la relación. No, ¿por qué digo esto? No, no, porque muchos chicos no tienen clases. Para que vayan. Muchos chicos no tienen clases. Pensás, chicos de jardín que no tienen clases, de primaria no tienen clases, que quizás ni siquiera la vieron en esta película. Y es una de las mejores películas de Disney para mí. ¿Anderde sí? Claro. Así que, bueno, puede llegar a ser otra opción. Y para los mafiacas, mañana recuerden que continúa el ciclo dedicado al Festival de Cine de Mar del Plata. Que ya tiene fecha, como siempre va a ser entre el 10 y el 17 de noviembre, por esas fechas. Y hay un ciclo especial en la plataforma cine.ar, que es en la cual podemos encontrar muchísimas películas nacionales, incluso series también, algunas de forma gratuita y otras formas de alquiler, pagando por película. Alquiler muy barato. Sí, sí, sí. Pero bueno, todos los jueves va a proyectar, todos los jueves de septiembre y de octubre, las películas ganadoras de los últimos festivales de Mar del Plata. Amigo. Sí. Entonces tenemos un corto y un largometraje, todos los jueves. Y todas, yo estoy viendo la programación, realmente son todas muy, muy recomendables, así que les recomiendo darse una vueltita estos jueves de septiembre y octubre por la plataforma Cine.ar. Muy buen dato, Julieta, ese. Porque yo generalmente la consulto, esa plataforma. La única observación que haría es que a veces uno se pierde algún estreno nacional y después tarda mucho tiempo en estar disponible para verlo. Lo que pasa es que depende de las películas, incluso se han hecho estrenos simultáneos, cosa que yo no acuerdo desde el punto de vista estratégico, de por qué estrenarlo al mismo tiempo en la plataforma que él. Bueno, al estilo Netflix, la película Scorsese, por ejemplo, el irlandés, que falta muy poquito para que se estrene, se va a estrenar simultáneamente en cine y en salas. Claro, como pasó con Roma. Como pasó con Roma. Una cosita más antes de irme, que no lo mencionamos, bueno, empiezan las obras en el cine Gaumont. No va a cerrar la sala completamente. A la obra de remodelación. Va a estar cerrada la sala 1, ya de hecho ya está cerrada, casi por un mes. Y bueno, cuando termine con la sala 1, irá por las otras salas. Esperemos que no se extienda más de lo necesario y de lo previsto, ¿no? Por supuesto. Bueno, Néstor, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Lo mismo para vos, Mariel. Que tengas buen día. Marcela. Hasta mañana. Los datos son los que ya vimos. A mí me sabes que me gusta dejarle la primicia a Clerici, así que vamos con los de las 10. Es 14 grados, 72 el porcentaje de la humedad, y mayormente nublado el cielo en Buenos Aires. Igual siempre tengo primicia, no te preocupes. Hay manifestantes en la calle, primicia. Sí, sí, ya estábamos viendo. Y lo peor es lo que estamos previendo para mañana. Los subtes. Exactamente. Todavía no hay cambio. Subtes combinados con campamentos en la 9 de julio, que hacen mucho más difícil llegar a esta zona. Te recibo con unos numeritos. El dólar, en este momento, 53.82 para la compra, 58.31 para la venta, en bancos y casas de cambio, centavitos más que ayer. No llega a 20 centavos. Y por otro lado, salió un informe de precios de una consultora que se llama Economía Minorista. En realidad es Focus Market, la dirige Damián de Pachic. ¿Sabés en un mes, en agosto, entre julio y agosto, cuánto aumentaron algunos productos? Antes y después de las personas. Hace poquito dimos algunas variables macroeconómicas. Entonces vamos bien micro. Yogur es 15%, queso es 9%, toallas femeninas 9%, cereales 8,5%, T7,8%, cremas dentales 7,5%, suavizantes 6,8%. Bueno, en Indecón pasó un índice de 4, casi 5, y en los productos esenciales más de 5. Se va a conocer mañana, exactamente. Y si lo tomás con respecto a un año atrás, aumentos de 95% de leche, 94 pañales, crema de leche 91, dulce de leche 80, jabones de tocador 76, y acá lo dejo. Uno recuerda, uno todavía recuerda, y no porque nos fuéramos tan lejos en el tiempo, cuando había algunas cosas a precios que hoy parecen irrisorios. Yo me acuerdo, por ejemplo, lavar el auto por 2 pesos, no hace tantísimo. No, viste que a veces hay algunas películas de Volver o Cinear, ves algunos precios. Y ahora 200, 300, bueno, así son las cosas. Bueno, ¿hoy lluvia o no? Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasó? Yo no traje paraguas. Creo que podés llegar a tiempo. Ah, y no sé, si te vas rápido, te salvás. Sí, sí, si me dejan, me voy rápido. Muy bien. Me voy tranquilo, me voy a tomar un cafecito al patio burro y estoy tranquilo. Lo podés invitar a grabar, que dijo que no fue. Que él lo fue, por eso, lo invito a que él lo fue, vamos hoy con él, vamos a charlar un rato. Muy bien, que tengas un buen programa y nos reencontramos. Sí, señor. Si Dios quiere y el transporte lo permite mañana. Bueno, colectivos habrá. Sí, pero tené en cuenta que va a haber un millón de pasajeros que viajan en el subte que también van a pasar en el colectivo. Sí, es verdad. Y bueno, salimos más temprano. ¿Vos? Sí, yo no sé si vos tendrás... Sí, yo, mi horario seguro. Vos no sé si llegás a alcanzar la reanudación del servicio. No, 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 vos voy a tener que prever otro medio. No, y hasta que se ponga en condiciones van a ser las sons, sons y picos. La vuelta sí, pero la venida para la radio va a ser en otro medio de transporte. Seguramente. Salvo que hoy a la tarde haya alguna novedad, conciliación o algo, no sé. La verdad, yo no lo creo. Esos conflictos que no tienen su vida. Yo decía temprano, es como decir que los delegados pidan sol en los túneles. En este momento la línea C está interrumpida totalmente por el operativo de la vía pública. Ah, toda la línea C. Decían que estaba cerrada a constitución. No, no, no. La línea C interrumpida. Bueno, que Dios nos ayude. Chao, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias, Alberto Fernández y Cristina Fernández envían señales cruzadas sobre el pacto y contrato social. El candidato sostuvo que las definiciones sobre un nuevo orden irían en la línea de un mayor compromiso político frente a la crisis. Insiste así con su idea de pacto y rechaza la reforma.